Buenas tardes, como están allá en su casa, bienvenidos nuevamente a este programa de Hot Topics o Tópicos Calientes, como ustedes gusten llamarle. Me da un enorme placer que nos estén haciendo el favor de recibirnos en su casa. Y bueno, quiero hacer un anuncio pequeño. Y el anuncio es que quiero darle las gracias a la Escuela Hispana de Computación, nuevamente, que está en Giosford, en la calle Walnut. Esta escuela se llama ITEC4U y el teléfono es el 503-895-7054. También quiero darle felicitaciones a mi hija Michelle Rodríguez, que por primera vez está en las cámaras. Yo sé que lo está haciendo quizá un poquito nerviosa, no sé, pero quiero darle crédito y quiero darle felicitaciones a mi niña que está ahí, que nos está ayudando a que este proceso, a que este objetivo se lleve a cabo. Gracias, Michelle. Ok, hasta luego. Bueno, ¿saben a quién tengo ahora? Tengo el honor también de hablar con Rebeca Aguilar, que viene también de la agencia de DVRC y precisamente viene a hablarles acerca de lo que es la violencia doméstica. Vamos a dejar que Rebeca se introduzca. Bienvenida, Rebeca. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Muy bien, gracias a ti por estar aquí. Y vamos a empezar con las preguntas. Yo sé que allá en su casa hay muchas personas esperando esta información. Así que, Rebeca, otra vez, gracias por estar aquí. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué es la agencia de violencia doméstica? ¿Qué servicios tiene? ¿Qué nos ofrece en la comunidad? Ok. So, tenemos tres programas. Yo trabajo en la asistencia de órdenes de protección. Muy bien. So, yo ayudo a la gente a llenar las aplicaciones de protección. También tenemos grupos de apoyo para niños y mujeres que sufren violencia doméstica. Entonces, nosotros tenemos grupos también para apoyo para ellos y también tenemos una casa de Monica's House que la gente, que los familiares que pueden ir si eran víctimas de violencia doméstica y no tienen una parte para vivir. Cuando me estás diciendo que tienes una casa y que el nombre es Monica's House, estás hablando entonces de un shelter. Sí. Sí, de un refugio. Y te hago esa pregunta pues para confirmar allá con las personas para que realmente entiendan de lo que estamos hablando. Y esto es precisamente para personas, solamente para personas que han sufrido algún tipo de violencia doméstica. Sí. ¿Es familiar o es solamente para mujeres y sus niños? Ok. So, tienen nueve cuartos para familias. Muy bien. So, por un adulto y hasta cuatro o cinco niños de un cuarto. Muy bien. También tienen nada más tres cuartos más, pero nada más es para un mujer o un muchacho que es single. Ah, muy bien. Así que... Están ubicados, asumo yo, que en el condado aquí de Washington County, ¿verdad? Sí. En el mero centro, asumo yo. Dime, por favor, dijiste que tienen un shelter, dijiste que tienen también servicios de apoyo. ¿Para mujeres y también para niños? Sí. ¿Y hombres? Sí. Muy bien. Déjame, entonces, ir a lo más importante. ¿Cuáles son las primeras señales de abuso que una persona debe de, 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 en las cuales una persona se puede dar cuenta, hombre o mujer, que está sufriendo algún tipo de abuso? Hay gente que piensa que necesitan hacer algo drástico. Y la verdad, los señales pueden ser como celos. También control, quieren saber a dónde estás, cuándo regresas. También puede ser posición, que la persona es su dueño. You know, so, también esos son los señales que empiezan. Las señales. Sí. So, y también, si es físico. So, empiezan con celos y quieren, y no controlar, y que quieren el poder. Estamos hablando cuando una mujer o un hombre. Cualquiera. Que está teniendo o mirando ese tipo de señales. Muy bien. Entonces, yo si tengo un esposo, ya no puedo preguntarle a qué hora regresas o dónde andas o con quién andas. No, sí puede, pero si sales de su casa y cada cinco minutos te está llamando, ¿con quién andas? O, ¿por qué te estás poniendo ese farda que es muy corto? Y ya te están controlando. No me gusta tu amiga. Ya te está a controlar, quiere controlar todo tu vida. Y no puedes, no puedes ser your individual. ¿De qué, no pueden ser ustedes individuales? ¿De qué tipo de abuso estamos hablando ahí? Cuando una persona no te permite, como te has mencionado, tener tus propias amistades, visitar incluso tus familias, sus familiares, tu cuñada, tu hermano, la casa de tus padres. Cuando una persona, por ejemplo, controla el dinero, ¿verdad? Que gana y que dice que es de él o ella. Cuando una persona no se puede vestir X o de Z manera. Este, ¿de qué tipo de abuso estamos hablando ahí? Puede ser como financial, ¿ok? También puede ser sexual, físico, emocional y sociológico también. Psicológico, mentalmente. Y también, como te digo, financial. Dime, específicame, cuando estás hablando, por ejemplo, de abuso físico, ¿qué es abuso físico, qué es abuso mental, qué es abuso, financiamente hablando, qué es abuso de agresión? Por si hubiese alguien que no entendiera de lo que estamos hablando. Sí, hay por veces que gente dice, no, no me pegó, pero nada más me empujó. Eso es también. O me dio una cachetada, pero no me la dio muy fuerte. Sí, o nada más dice que estaba jugando. Eso es abuso físico. Y hay gente que piensa que no, que nada más estamos jugando, o nada más era un, me empujó poquito, no me hizo un grande daño, no fui al hospital, porque no me hizo nada grave. Pero así empiezan, esas cosas chiquitos. O nada más me agarró mi mano porque quería ver mi celular, quería ver con quién estaba hablando, mi Facebook, y que, you know, so, empieza con los cosas chiquitos. Y Rebeca, ¿cuál es el abuso mental? Cuando tú recibes, me imagino yo que nombres, estás chaparra, estás gorda, estás fea, eres una idiota, no puedes hacer nada. No sirves para nada. No eres nada sin mí. Nada más que esos duelen. Claro, claro. Y no con esas palabras o esas cosas mentalmente. Estás loca. Está, ajá, y es tu culpa. Estás depresiva todo el tiempo, estás de mal humor. Y todo es tu culpa. Yo estoy enojado porque tu culpa, yo también porque era tu culpa. Y de quién recibes tú más ese tipo de, vamos a decir, de clientes en tu oficina. O los servicios que tú ofreces o tu oficina ofrece, ¿solamente para mujeres o es también para hombres? Para los dos. Para los dos. Cualquier persona que entra en la oficina diciendo que era un víctima de violencia doméstica, nosotros lo ayudamos. Muy bien. Y dime una cosa, Rebeca. Una esposa, estando con su esposo o con su pareja, si el esposo la viola, ¿verdad? Eso es algo que, eso es una violación realmente o el hombre dice, es mi esposa y ella va a estar conmigo cuando yo quiera, cuando a mí se me antoje, cuando a mí me pegue la gana. Eso es una violación y la esposa puede hacer algo o está bien. Sí, no está bien. No está bien. No está bien. Si eso está pasando, puedes aplicar por un orden de restricción. ¿Contra el mismo esposo? Y hay gente que piensa que no, es mi esposo, ¿cómo voy a poner un orden en contra él? Pero si tú dices que no y tú no quieres. Tener relaciones sexuales en ese momento, él tiene que respetar esa decisión. Sí. Muy bien. Hay muchas mujeres que piensan que no, es mi esposo. ¿Qué pasa cuando una persona ha puesto una orden de restricción? ¿Por cuánto tiempo? Porque si aclaraste que una esposa le puede poner una orden ya de restricción al esposo y viceversa. Sí. Porque dijiste también que el hombre también puede poner una orden de restricción a la esposa. Sí. ¿Qué pasa cuando son solamente pareja, novios, o sabes que otra persona sufrió otro tipo de abuso, por ejemplo, abuso físico de una hermana, de un hermano, de un cuñado? ¿Esas personas pueden calificar? Sí. No estamos hablando de abuso sexual, pero de agresión, de golpes. Sí. ¿Esa persona califica para una orden de restricción? Sí, sí, es un par de familia, que es su familia, por matrimonio o por sangre. Si fuera una pareja, no, un novio. No, si no, si son parejas, no, si nada más son novios, no puedo agarrar uno en contra de la hermana de mi novio. Muy bien. Pero sí puedo agarrar uno si estoy casada y es la hermana de él, sí, porque ya estamos, ya somos familiares por matrimonio. Involucrados, exacto, exacto. Entonces, estamos hablando de una orden de restricción solamente cuando hay algún lazo familiar. Atención, por favor, hay ustedes en su casa, Rebeca está hablando que las personas, las únicas personas que califican realmente para poner una orden de restricción son aquellas personas que han sufrido algún tipo de agresión física, agresión sexual y cualquier otro tipo de abuso o cuál otro tipo de abuso. Pero, si ellos han tentado, amenaza, sí, y también amenazando, sí, dijo, yo te voy a matar. Amenaza de muerte. Sí. Entonces, serían tres cosas, amenaza de muerte, abuso físico o abuso sexual, incluso de parte del esposo. Se puede poner una orden de restricción siempre y cuando, como lo dijo ella, haya un lazo de sangre. Y les repito esto para que les quede claro. Y también algo que ella me estaba mencionando antes de empezar, que siempre hago esta pregunta, es para saber si toda la gente allá puede calificar para estos servicios. Y también me dijo, no importa si las personas tienen documentos o no, todo mundo califica, todas las personas son ayudadas en esta oficina. Ahora, voy a ir con una pregunta también que es igual de importante a esto. Hay una orden que se llama orden de acecho. Sí. ¿Sí? Dime de qué se trata esto, Rebeca, esta orden de acecho. So, hay gente como que no puede agarrar un orden de restricción porque no son familiares o no están casados con otra persona. ¿Puedes agarrar un orden de acecho con cualquier persona? Muy bien. So... Todo lo contrario entonces a lo otro. Sí. Pero, ¿qué delitos o qué problemas tiene que haber en esta orden de acecho para que la persona califique? Ok. So, acechos nada más es dos o más contactos que tú no querías con la persona. So, ya que si alguien me está amenazando y hablándome por teléfono, yo ya le dije, ya no quiero nada contigo, por favor, no quiero comunicar contigo. Y él, la persona, lo hace dos veces más, puede aplicar por este orden. Oh, my goodness. Atención nuevamente allá a ustedes. Entonces, esta información sé que es muy importante, sé que mucha gente ahí en su casa y en nuestra comunidad, especialmente latina, no la saben. Esto se llama una orden de acecho. Y contrariamente a que usted tenga algún lazo de sangre con la persona a la cual usted desea poner una orden de acecho, no tiene que ser nada de usted. No tiene incluso que ser su amigo. Simplemente si es una persona que le está molestando por teléfono, que le está diciendo, sabes, quiero ir a tu casa a visitarte, una relación quizá que terminó y que usted no quiere volver más con esta persona, que no quiere que venga a su casa, que no quiere que entre a su casa, que no quiere recibir llamadas de esa persona. Y usted simplemente ya le dijo a esa persona, no quiero que me estés molestando. Dos veces, sí, usted puede ponerle a esta persona una orden de acecho. Y esta orden de acecho es para toda la vida. Eso es un milagro, la verdad. Sí. Porque se puede uno quitar de encima tantos problemas y de una manera legal y fácil, ¿verdad? Sí, y, you know, hay gente que es como una expareja. No me estás hablando de nada raro, te lo aseguro. No, no, es como una expareja que va a su trabajo. Ya le dijiste, ya no quiero nada contigo, pero va a su escuela a buscarte. Va a su trabajo, en su casa, y no paran. Puedes aplicar por este orden. O si tienes un neighbor vacino. Sí, sí. Que te está molestando ahí también. Que te está molestando y sigue, sigue, sigue. Y tú ya le dijiste, ya no quiero ninguna comunicación contigo, no quiero ningún contacto. Y si ellos hacen dos más contactos que tú no querías, puedes aplicar por ese orden. Estoy pensando que esa información les va a servir muchísimo allá en su casa. Entonces, atención. Usted desea poner una orden de acecho contra esta persona que simplemente está yendo a visitarla a su casa, se mete a su casa sin que usted le autorice, llega de visita y usted le dice, ya no quiero que entres aquí, no quiero que estés llamando más, usted puede calificar. Y otra vez le repito, Rebeca ha dicho que no necesariamente en esta orden de acecho usted tiene que tener algún lazo de sangre. Simplemente una persona que la persigue, que la está molestando, usted puede hacerlo. Y además de eso, es una orden de acecho para toda la vida. Y también lo otro, califica a quien sea. No tiene usted que tener documentos, ser documentado, eso no importa. Entonces, se los digo porque estoy segura que sé, que ustedes saben de lo que estoy hablando. Rebeca, gracias, esta es información muy valiosa. Dime, Rebeca, ¿ustedes mencionan algo a las personas que sufren de violencia doméstica referente a lo de la visa U? ¿Hay algún tipo de ayuda también en cuanto a esto? Sí, hay ayuda, nosotros no ayudamos en eso, pero tenemos muchos recursos y muchos números de teléfono que damos al cliente de nosotros. Entonces, sí ayudan. Sí, pero no aplicamos por ustedes, pero sí te damos recursos y te dan. Dan las referencias. Sí. Cuando dice no ayudamos en eso, entonces no está diciendo no ayudamos en eso, pero lo que estoy aclarando con ella es que si usted necesita saber información de lo que es la visa U, la visa de tráfico humano o lo que sea, ellos lo que proveen, estoy segura porque así lo mencionó también, son números de teléfonos a donde usted se puede dirigir y quizá tener alguna asistencia legal. Y también alguna asistencia acerca de otros diferentes recursos, como también housing, como también comida, como también ayuda de estampillas, si usted se tuviera que mover de su domicilio por cuestiones de violencia doméstica, ¿cierto? Sí. Muy bien. Al principio también me mencionaste, Rebeca, que ustedes tienen grupos de apoyos de niños. Sí. ¿Esto es para salud mental? Sí. Muy bien. Dime un poquito de eso. No tenemos grupo para niños, pero tenemos individual. Individual. Sí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo es el proceso de un niño que hay? La verdad no sé cuántas semanas, yo pienso que es 24 semanas, que una vez a la semana por una hora. Muy bien. ¿Para niños? Sí, para niños. Mencióneme también la clase que ustedes ofrecen, ¿es la misma de la cual estamos hablando para mujeres? Sí. ¿También es de 24 semanas o...? Sí, sí, es 24 semanas y ya vamos a empezar esta semana, el día miércoles, 5 y media hasta las 7. Si alguna persona que estoy segura que mucha gente allá en la comunidad nos está viendo, quisiera tener la información, tener los servicios de ustedes, ¿de qué manera pueden contactarse? Sí. ¿Quieres dar el teléfono de la agencia de violencia doméstica, por favor? Sí. Me puedo llamar a mi Rebeca, mi número de teléfono es 503-648-5352, opción 2. ¿640? ¿640? No, 648. 503-640-5352. Sí. 503-640-5352. Sí. Y la opción 2. Sí. Me lo sé de memoria. Sí. Y al principio también le pregunté a Rebeca dónde estaban ubicados, yo sí sé dónde están ubicados, pero le pregunto por ustedes. Ellos están ubicados en la calle segunda, entre la calle segunda y la calle main. Sí. Casi en la pura esquina. ¿Quieres dar la dirección correcta, por favor? Sí. Es 180 East Main Street. Estamos en el número 200. Les aclaro solamente que la dirección de ellos no está sobre la calle main. Más bien se encuentra sobre la calle segunda, donde ustedes ven la agencia de los veteranos en la calle segunda, la siguiente puerta en el piso 2. Sí. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Gracias. Este, algo más que tú nos quieras mencionar, Rebeca, que tú piensas que yo haya olvidado. Sí, nada más quería, de orden de reexección, nada más quería hablar que nada más dura un año. Ah, perfecto, perfecto. Nada más dura un año, pero puedes renovar cada año, 30 días antes que vence. ¿Qué pasa si esa persona que tuvo algún tipo de abuso, tú acabas de mencionar, la puede renovar, pero si la otra persona ya no le está haciendo ningún tipo de daño, ya no califica o sí califica? Sí, nada más, la juez quiere saber si sigues teniendo miedo de esta persona. Ajá. Eso es todo que ellos quieren para renovar. Ok. El orden, nada más la juez quiere saber si sigues teniendo miedo de esta persona. Si esta persona podría hacer algo en contra de ella nuevamente después del año. Muy bien. ¿Y qué pasa, qué mencionamos acerca de la orden de acecho? Es para toda la vida, nunca se vence. Nunca se vence. ¿Hay algún costo cuando las personas van y ponen esta orden de restricción? ¿U orden de acecho? No. ¿Todo es gratis? Todo es gratis, sí. ¿Quién sirve la orden de restricción al abusador y la orden de acecho? ¿La misma persona o un oficial? Sí, un oficial. Washington County Sheriff's Department. Muy bien. Sí. ¿Y ellos no cobran tampoco cuando van a entregar la orden de restricción? Ellos no cobran por ese servicio, correcto. Muy bien. Muy bien, déjame ver si tengo alguna otra pregunta. Dinos un poquito más acerca de los servicios que ustedes allá ofrecen. Quizá nos quedamos un poquito cortos en lo de violencia doméstica. Sí. Como nada más quiero mencionar, si alguien está interesado o necesitan aplicar por un orden de protección, si llegas antes de las nueve de la mañana, cualquier día, lunes y viernes, si llegas antes de las nueve de la mañana, puedes saber el Cuest ese mismo día a la una de la tarde. Pero si llegas más tarde, tal vez no puedes saber el Cuest ese mismo día. ¿Quieres mencionar esa información un poco más despacio para que se la puedan entender, por favor? Sí. Si alguien quiere aplicar por un orden de protección, si ellos llegan antes de las nueve de la mañana, lunes y viernes, pueden haber el Cuest ese mismo día a la una de la tarde. ¿Orden de restricción o orden de acecho? ¿Cualquiera? La orden de restricción. Ok. Los días, lunes, miércoles y viernes, la Cuest oyen los casos de acechos. Vamos a especificar esto nuevamente. El proceso para que una persona ponga una orden de restricción, el primer paso es venir a la agencia de violencia doméstica, llenar algún tipo de papeleo y hay que venir de lunes a viernes antes de las nueve de la mañana. Si usted llega antes de ese horario, usted tendrá la oportunidad de mirar al juez que le va a firmar o no le va a firmar esa orden de restricción. Y decimos, ¿le va a firmar o no le va a firmar? Porque es el único, el juez es el único que decide si usted califica o no califica para una orden de restricción. Y esa hora es a las doce del día. ¿Cierto? A la una. A la una de la tarde. Ahora, Rebeca, si la persona llega a las nueve, ¿tiene que esperar ahí esas cuatro horas o puede ir a comer y regresar? Pueden ir a comer, pero el orden de restricción es 37 páginas. Muy bien. Dura como una hora, una hora y media, sí, para ir en casa. Entonces, si la persona llega a las nueve y media, si usted llegara, por ejemplo, a las nueve y media a la oficina de DVRC, a las nueve, tome en cuenta de una vez, para que no llegue con prisas, tome en cuenta que usted va a estar ahí por lo menos una hora a dos horas. Tome en cuenta que saldría de ahí quizá a las once a tomar algún lonche, algún café, y va a regresar nuevamente a donde, a la corte o a la oficina contigo? En la corte. A la corte. ¿Tú le das cuando ya se va el número de cuarto, el número de piso donde esta persona va a tener que ir, o es mejor que regrese contigo y se vaya de ahí junta? Cada cliente que yo ayudo, yo le digo que a las doce cincuenta necesita ir a la cafetería en el corte. Y yo voy a agarrar todos, yo voy a agarrar todos mis clientes que van a llegar a ver el corte ese mismo día, y yo le ayudo y yo le digo que corte que van a ver el corte. ¿Porque tú los vas a interpretar también o no? No. Solamente los diriges, los llevas. Yo le llevo, pero siento con ellos, yo estoy de apoyo. Muy bien. Pero yo agarro un intérprete de la corte, lo ordeno, van a tener alguien allí que le va a ayudar. Voy a decir esto rapidamente porque tenemos poco tiempo. Nuevamente esto, una persona que quiere tomar una orden de restricción, tiene que llegar a diviar, sí, antes de las nueve de la mañana. Tome en cuenta que estará ahí por unas dos horas. Tendrá la oportunidad de regresarse, quizá a las once tomar un cafecito, y nuevamente tendrá que irse a la cafetería de la corte, donde Rebeca les va a instruir, les va a enseñar acerca del piso y del cuarto, donde ustedes tienen que estar. Dinos algo acerca de cómo es para poner una orden de acecho. Había mencionado que era lunes, miércoles y viernes. ¿El horario? Sí, nada más el mismo. No, necesitas llegar ahí antes de las nueve. Muy bien. Y vas a ver la cuesta, vas a ver la cuesta, es el mismo día a la una. Muy bien. A las dos y cincuenta, yo voy a grabar a los clientes que van a ver esa cuesta y yo lo voy a ayudar. Muy bien. El mismo proceso. La única diferencia es que son tres días, lunes, miércoles y viernes, estar ahí en DVRC a las nueve de la mañana, a la una usted mirará al juez, después de que Rebeca llegue por ustedes a la cafetería a las doce cincuenta y les instruya en qué cuarto y en qué piso ustedes deben de ir. ¿Sí? Sí. Guau, gracias Rebeca. ¿Cuántas personas, tú crees, Rebeca, que ustedes sirven al mes, hombres y mujeres? Solamente una idea. Como ciento cincuenta o doscientos personas al mes. ¿Hombres y mujeres? ¿Y casi todas califican para una orden de restricción o la mitad o la mayoría? Simplemente una calificación. Más de mitad, poquito más de mitad. Muy bien. ¿Y los jueces son buenos o...? Sí, sí, nosotros tenemos... Tienen mucha sabiduría ellos, saben las restricciones. Sí, nosotros tenemos un gran bien relación con ellos. Sí, cuando yo le ayudo a agarrar las formas y yo hablo con ellos y todo eso, ok, este cliente necesita esto y ahorita está, tienen bien miedo, o tal vez no va a hablar bien. Y les va a dar más oportunidades de estarse en la segunda ocasión. Exactamente. Muy bien. Rebeca, ¿y una persona que ha abusado a su esposa o viceversa, pueden regresar a su casa ellos después del año de la orden de restricción? Me imagino que es una muy buena pregunta, ¿verdad? Si vence, sí. Ajá. ¿En el proceso de...? En el proceso de orden de restricción puedes decir, si estás casado, andas con novios, puedes decir, yo no quiero a esa persona para llegar a la casa. Ajá. Puedes sacar a la otra persona de la casa. Y también puedes preguntar por custodia temporalmente de los niños. De los hijos. En el orden de restricción, sí. Muy bien. ¿Y les dan la custodia temporal casi siempre? Casi la mayoría. ¿A la mujer o al hombre o igual? Igual. Igual. Este, si una persona puso una orden de restricción o de acecho y se acercan a la persona, ¿qué pasa? Es la responsabilidad de la persona que aplicó para llamar al policía a reportar. ¿Y qué hace el policía? Ah, vienen y las restricciones van a la cárcel cada vez que ellos violan el orden. ¿Pero nomás los están llevando o hay otras, no sé, consecuencias? Ah, por orden de restricción puede ir hasta 30 días en el cárcel. En la cárcel, ok. El orden de acechos, el primero es un misdemeanor. Una ofensa menor. Y después la segunda vez es una felonía. En la segunda vez es una felonía. Eso es porque está un poquito difícil para agarrar ese orden porque es algo grave. Pero tú mencionaste que una persona simplemente si no quiere ver a alguien en su casa y el juez lo mira razonable, se lo da. Sí, tal vez te van a dar algo temporalmente. Por eso la persona tiene que pensar muy bien lo que va a hacer. Exactamente. Rebeca, ha sido un placer tenerte con nosotros. Estamos terminando porque es información tan importante que realmente hubiese querido tenerte más tiempo aquí y ampliar mucho más. Pero desafortunadamente pues tenemos solamente media hora. Pero igual hablamos antes, si me prometiste, que volverías, ¿verdad? Sí, gracias por tenerme. Gracias a ti. A ustedes ahí en su casa, ella es Rebeca Aguilar y viene otra vez de la oficina de violencia doméstica que tenemos ubicada esta agencia en el centro de Geósforo, en la calle segunda y la calle main. Y el teléfono, como lo mencionó antes, es 503-640-5352. Este ha sido su servidor, a Lucy Gutiérrez. Les doy miles de gracias nuevamente por permitirme entrar a sus hogares. Hasta luego. Que estén bien. Bye, bye. Chao. 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 Chao.